Cada van a ganar y se la lleva a tu avecito Llegaron los moradores, llegaron los moradores Los que he llegado, que último no he llegado Previado para un par Aquí tenemos a una moradita vecina Dándote, cuénteme mi amor Si vieron, si vieron, mi amor Eso no pica, si es radio, no es tele Cercillal Cercillal, es firme, mi amor A ver, a ver, a ver, no le hablan así cuando llega tarde La van a hacer y dicen Que real, papito Llegaron el plano, mi amor Aquí tenemos a Montecampana Tiene también el 30% de gótica económica ¿Cuál es su nombre? Futuro, mi amor, que se ve a todos los amigos ¿Tiene de qué? Gracias, Henry Hasta luego Siga estando con nosotros 107.1 Radio Actual Esto es Animación en Vivo Recuerde que siempre Seguimos cosas muy felices Hoy con el Campeche Mica Y vamos los Campeche Antes de los Morados Los Morados están contentos Como vamos a marudiar Los Morados están contentos Porque ahora van a ganar Que sigan ganando Que sigan ganando Que sigan jugando